Perfecto, la pelota en el área, lo tiene Rigolfo, ¡estado! ¡Gol! ¡Gol de Wanda Rigolfo! Gambetita Rigolfo se metió en el área, él se cuida por lugares realmente imposibles. Apareció en el área mayor, un peligro, la pelota picando delante, mal movimiento de los agueros. Y casi cayéndose, disparó cruzado. La pelota dio un pique y se metió junto al palo derecho del arquero Lentinelli, ¿cómo arranca este segundo tiempo? Tormidos los de Liverpool, con los ojos bien abiertos, los que dirige Carreño se ponen ventaja a la visita. Segundos del segundo tiempo, ¡Gan a Wanda en 1 a 0! Bueno, comienza con los mejores auspicios, veremos un cambio radical en el partido. Bueno, si habrá tiempo para que eso se produzca ahora, porque en el comienzo mismo aparece justamente el contador allí, el economista Rigolfo, para meter la pelota abajo, en el arco de Lentinelli. Se quedó todo el fondo de Liverpool mirando, observando, parado, perplejo. Y aparece este hombre de buen pie, de buena técnica, y Rigolfo enseña el camino de lo que puede ser otro partido. Ahora gana Wonders, exige a Liverpool a buscar más, tendrá espacios en Bohemio, ojalá que cambie todo. ¡Habitaba! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, el gran táctico del fútbol, el gol. Señores amigos de Oriental, está ganando uno a 0 la visita. Busca a Liverpool, gran atajada del arquero, ¡viene dos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, García! Creo que García en el segundo palo. El grandote Emiliano García con olfato de gol. Metieron la pelota al segundo palo. Allí no sé, quedó protestando Wonders, alguna infracción, todos, durmiendo, todos de pie. La tiraron al medio, cruzó toda la área, y apareció García en el segundo palo para empujarla. Amigos, el encuentro está uno a uno. 25 del segundo tiempo. ¡Empató Liverpool en la cuchilla! Hay que recordar cómo fue la jugada en los previos. Una pelota que Avero tenía dominada en el segundo palo, después de una llegada profunda por izquierda de Liverpool. Avero se durmió con el marón, lo atropelló este chico que ingresó en el segundo tiempo, el futbolista, no, el chico, Medina. Y ahí Avero, en vez de desbaratarla, mandó al córner. Ese córner, bueno, la pelota primero, gran atajada del arquero de Wonders, abajo de Ramalena, en el rebote, apareció el gol. El empate para Liverpool, para el cual se estaba aproximando, pero no tenía la profundidad ni definición necesaria. Se empata el partido en un momento clave. Se van a jugar 20 finales, tenía ganado el partido Wonders y la premios, porque Liverpool se aproximaba, pero no concretaba. Llega ahora el empate en una pelota que incluso pudieron devolver desde el fondo, la dejaron pasar, y estaba allí el hombre de Wonders para anotar. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Para crecer. Bueno, señores, ataca a Liverpool. Para mí, García. Correcto. Acá está la Medina. Mucho que ver, tuvo ese gol que convirtió Viega. La levantada de este chico, desde que ingresó a la cancha, cómo cambió la delantera de Liverpool. Centro que va a colocar a la Medina, el número 10. Ahora, Wonders, vas a estar desesperado. ¡Qué pelota tapó de Robarrenas! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Hernán Figueredo la tocó Tofi al fondo del arriotro, entrevero. Tremendo de jugadores de uno y otro. Metidos en el área chica, Lentinelli sin poder. El arquero de Robarrenas sin poder. Hacer absolutamente nada. Empujó en la línea del arco. Hernán Figueredo, él lo fabrica. Él le pasa la pelota a los compañeros y él también convierte. Jugador completo, amigos. Decíamos que estaba para pasar de largo. A los 28 del segundo tiempo, lo da vuelta a Liverpool. El equipo de Bava le está ganando. Dos a uno al elenco de gol de Liverpool. La pelota de tiro de esquina. En otro tiro de esquina, en este caso no fue tiro de esquina real. Fue un caso, un tiro de esquina. En la pelota quieta que metieron desde el sector de la izquierda para mandarla hacia el área. Quedó todo parado el fondo de Wanderas como en el gol del empate. Después de la atajada de Robarrenas arriba en el palo porque se le metía. Y bueno, a expensas de lo que pudiera ser Figueredo que apareció para tocar. Arriba misma del arco. Pasó a ganar Liverpool en pocos minutos. Un partido que parecía tenía controlado Wanderas. El escapa de las manos. Es protagonista Liverpool ahora. No sé si con los cambios Wanderas podrá cambiar esto. Me parece que los cambios fueron hechos para aguantar el uno a cero. No sé si van a poder aguantar, si van a llegar a algo más después de ir en derrota a dos a uno. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Señores amigos de Oriental, lo dio vuelta a Liverpool.